Frente Huango de derecha copió nuestro proceso. Xochitl Galvez tiene contratos por 1.400 millones y ni así pide licencia. No tiene vergüenza. Sí, sí, ese riesgo existe. Existe el riesgo, el tribunal está integrado por una pandilla de canallas, son lo que sigue de miserables y sirven a los intereses del viejo régimen. Claro que podrían atreverse a quitar la virtual candidatura de nuestro movimiento. Yo creo que cometerían un grave error y que se les iría el asunto de las manos, porque la presión popular sería muy fuerte. Pero ya lo hicieron, quitaron a Morones, quitaron a Félix Salgado. Me muero de la risa. Pues ya no habla de ella, se lo prohibió el INE. Según ellos, nada más la impulsaba hacia arriba. Entonces, ¿para qué se fueron a quejar al INE que deje de hablar de ella? ¿Para qué se fueron al INE a determinar que se tenía que callar? Pues porque los desnuda. Porque, ¿qué dijo el cabeza hueca de Fox, que es el padre político de Xochitl Gález? El padre político. Son igualitos. Que gane Xochitl, para que como nos dijo, huevones a trabajar. Se acaban los programas sociales. Entonces, eso es lo que piensan. Son racistas, clasistas, incluida Xochitl Gález, que es una paradoja que ya sea racista. Xochitl Gález no tiene vergüenza. Le sobra dinero y le falta vergüenza. Y Krill, peor. Porque Amar debería renunciar a la presidencia de la mesa directiva, que representa la pluralidad de la Cámara, no a los paneaguados. Y además pedir licencia a la Cámara. Son muy cara dura. Fox los representa bien. No, yo creo que al contrario, que ha contribuido a encauzar. Y que para mí es muy importante que él se haya asumido. Yo le pedí varias veces que sacara las manos del proceso. Y cuando él dijo, yo voy a intervenir para garantizar la unidad y la transparencia del método, dije, me parece muy bien. Y lo único que le reclamé es no haberme invitado a una cena que tuvieron previo a la emisión de los lineamientos. Pero de ahí en fuera me parece bien. Yo he visto buen manejo. He visto que él se ha puesto por encima de cualquier simpatía. Y que ha actuado de manera correcta. No, no, no. No de mi parte. Yo ya dije que aunque me ganen a la mala, y eso sería ganarme a la mala, yo voy a reconocer. Pues eso lo estás diciendo tú. Yo simplemente estoy diciendo que se diga quién financió, por qué monto y tan, tan. O sea, hay un dinero, yo parece que es mucho más cuanteoso que está en las redes sociales. Y ese nadie lo ha planteado. No, yo creo, no, no. No me parece eso. Los lineamientos que emitió el compañero presidente no incluían este tema. Comenté en algún momento lo del financiamiento con Mario Delgado. Le dije, oye, una reportera de la jornada me dice que por qué no nos dan los partidos la misma cantidad. Y que ese sea el tope y lo que puedas gastar. Y primero me dijo que no, y luego cambió de opinión y anunciaron lo de los cinco millones. Pero no hay sobre la publicidad nada. No se reglamentó nada, no se planteó nada. Tampoco hay una sanción. O sea, tú puedes incumplir todas las reglas y no hay ninguna sanción. La sanción, lo dijo el compañero presidente, es la gente que no te elegiría. Pues vamos a ver, ojalá y así sea. Pues en la derecha sí, Xochitl Galvez va a ser. Pues la cópula mandó sus, la cópula le digo yo, mandó sus mensajes y no están llegando al corazón del pueblo. El pueblo va a decidir. Y el pueblo va a decidir si acepta lo que la cópula le está diciendo o toma una decisión propia. Yo confío en la gente. Y el pueblo va a decidir.